¿Qué significa el Padre Almanza y el Monseñor Perdomo? Dos figuras sumamente importantes para la Iglesia colombiana y también especialmente para la Iglesia arquidiocesana de Bogotá. Porque el Padre Almanza fue un párroco, el párroco de la parroquia de San Diego, y el Monseñor Perdomo fue nada menos que el arzobispo de Bogotá. Ambos personajes vivieron en circunstancias muy especiales de nuestra patria, fueron personas que supieron vivir a fondo su compromiso de cristianos y por lo tanto se ha introducido la causa de beatificación y canonización. El Padre Almanza va un poco más adelante en el proceso, en cuanto que hoy ya el Santo Padre firmó el decreto que reconoce las virtudes heroicas del Padre Almanza. Y por lo tanto a partir de este momento se le puede llamar venerable. En cambio todavía tendremos que esperar hasta marzo del año entrante para que la misma reunión de cardenales y miembros de la Comisión de la Congregación para la Causa de los Santos estudie las virtudes del Monseñor Perdomo. Eso se lleva en un proceso de tiempo, pero esperamos también que el año entrante sean declaradas las virtudes del Monseñor Perdomo. Mínense, para terminar, ¿cómo se siente como pastor, como el padre de esta comunidad, frente a estos acontecimientos que se están dando en la Arquidiócesis? Pues muy hermoso, es realmente, para mí es emocionante el vivir todas estas circunstancias que se encajan dentro de todo el proceso de evangelización que nosotros estamos viviendo en la Arquidiócesis y que el Señor, en su infinita misericordia, nos permite el que todo contribuya a que Él sea más conocido, más amado, más servido y por lo tanto que todos podamos estar caminando juntos hacia la patria que Él nos promete. Inicia, muchas gracias por su tiempo. A ti, muchas gracias.